Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al último tema de Cort Roto en esta ocasión Así que ya mismo comenzamos con este video Extraño estar enamorado, que no me duela el pasado Amar con la confianza que se fue Extraño estar ilusionado, que tú despiertes a mi lado Y conocernos por primera vez Y qué no extraña estar enamorado, chicos, chicas Es un tema muy triste, ¿no? Pero me gusta Qué no extraña sentir todas esas cositas que Por tu cuerpo, ¿no? Al estar con esa persona No sean mal pensados, por favor, se los aclaro desde ya ¿Por qué estoy roto? No sé cómo repararme He hecho de todo Por juntar todas mis partes Y sé que no queda pulso Para coserme el corazón Oh, roto como un maniquí Mi corazón ya no responde Temas así me súper encantan Temas así me súper encantan He hecho de todo He hecho de todo Por juntar todas mis partes Y sé que no queda pulso Para coserme el corazón Extraño estar enamorado Que tú despiertes a mi lado Y conocernos por primera vez Oh, más lindo Yo pensé que el maniquí se iba a transformar en mujer, ¿no? O sea, en una mujer verdadera A mí la melodía A mí la letra Un video sencillo Pero muy bueno al mismo tiempo, ¿no? Todo lo que ha interpretado Sinceramente Si escuchás este tema En un momento En el que esa persona te dejó Cuando terminás una relación Creo que este tema Te daría mil pedazos Posta al corazón No tengo más nada que decir Me súper encantó Haber traído cort Espero que se pronuncie así Cort O cart No sé Nada, me súper encantó Tres temas increíbles Hemos reaccionado No tengo más nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Y recuerden que Si quieren que reaccione Algún artista favorito Ya sea Cualquiera No importa De qué género sea Déjenmelo en los comentarios Y lo voy a traer El fin de próximo Y el que más likes tenga Lo traeré Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau 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 Chau